Música Como ya es costumbre, aquí estamos para nuestra cita semanal. Mi nombre es Manuel Rivas y este es su espacio, Yo, Católico Online. El día de hoy vamos a hablar sobre la vida de un santo. Un santo poco conocido, pero con una vida ejemplar, como todos los santos, claro. Hoy les quiero platicar de San Andrés Corsini. Este santo nació un 30 de noviembre del año 1302 en la ciudad de Florencia, Italia. Hijo de una de las familias más adineradas de la ciudad, la familia Corsini. Como pasa en muchas familias de la actualidad, los padres amaban profundamente a su hijo, pero le consentían todo, le proporcionaban de todo y pocas veces lo colegían. Sus padres eran profundamente católicos, pero Andrés al ir creciendo fue teniendo amistades un tanto dáminas y poco a poco se fue olvidando de la educación y consejos de los padres. Él disfrutaba de las fiestas, de los paseos, de las travesuras y al contar con el dinero suficiente que le proporcionaban los papás, poco a poco se convirtió en el líder de una pandilla, de unos vagos, de unos malvivientes y era el azote de todos los pobladores de Florencia. Los padres sufrían al ver esta actitud de su hijo. Después de muchas penurias y calamidades cometidas por Andrés, un día su madre tiene una conversación con él y le dice que poco antes de que él naciera ella tuvo una misión. Ella vio que su hijo al ir creciendo se convertía en un lobo y este era un lobo feroz que atacaba a todas las personas que se cruzaban en su camino. Pero un día ese lobo entra a una iglesia y ante una imagen de la Santísima Virgen se convierte en un cordero. La madre con lágrimas en los ojos le dice a Andrés tú ya te has convertido en un lobo y has sido el peor y el más cruel de ellos. Nadie nunca imaginamos lo malo que pudiste haberte convertido. Le rezo todos los días a Dios junto con tu padre para que la segunda parte de la misión se realice y algún día te vuelvas un cordero. Andrés conmovido ante estas palabras va a un templo cercano a su casa de la orden de los frailes carmelitas y agonillado ante la imagen de Nuestra Señora del Carmen promete cambiar de vida. un sacerdote lo encuentra bañado en lágrimas y platica con él. Andrés le pide consejo al padre y éste le dice que la mejor forma que tenía de enmendar sus muchos pecados era abandonar el mundo apartarse de esos malos amigos de esas malas compañías y hacerse religiosos. Para Andrés era algo sumamente difícil. Sin embargo, por el amor que tenía a sus padres y por evitar el sufrimiento a su madre decide renunciar al mundo y hacerse religioso carmelita. es ordenado sacerdote y empieza a hacer penitencia durante varios años. Dios en su misericordia infinita que nos tiene a todos sus hijos y en especial a los que somos más pecarones a los pocos años empieza a dotar a Andrés de ciertos dones de ciertos carismas. El primer don que recibe Andrés es el don de la taumaturgia. ¿Qué quiere decir esto? El don de la taumaturgia es la facultad de realizar milagros. Él trabajando en el hospital curaba en forma inexplicable a los enfermos. después recibe el don de la profecía. Él podría decir los eventos que iban a realizarse en un futuro y todos se cumplían en forma acertada. Posteriormente conforme iban aumentando sus sacrificios y penitencias iban aumentando los dones. Dios le concede el don de consejo. Y por último el don de la conciliación entre los enemigos. Él empieza a ser muy famoso y aclamado pero su humildad era mucha. Un ejemplo de ello es que cuando él es ordenado sacerdote para celebrar su primera misa sus padres organizan una gran fiesta en toda la ciudad de Florencia y querían que la misa la celebrara en la catedral. Andrés viendo que toda esta fiesta y esta algarabía no iba a ayudar en nada para su crecimiento espiritual decide huir y celebra su primera misa en una ermita en un pueblo alejado de la ciudad entre los pobres y los enfermos. Cuando Andrés contaba con 45 años de edad fallece el obispo de la ciudad de Fiesle. Los religiosos sacerdotes de esa ciudad se reúnen y en aquel entonces la elección de los obispos era por proclamación. Los sacerdotes de Fiesle proclaman obispo a Andrés por sí por su gran ejemplo de vida. Él tratando de rehuir a este nombramiento se vaya y se refugia en un convento alejado. La gente los religiosos los sacerdotes lo buscan de forma incansable y al no dar con él deciden elegir a un nuevo obispo. Cuando estaban en la elección un niño por inspiración divina grita en medio de la multitud. El padre Corosini se encuentra escondido en el convento de los cartufos. Allá van los religiosos y encuentran al padre Andrés en oración y la multitud lo lleva a la fuerza hasta la ciudad de Bolonia y prácticamente lo obligan a aceptar el obispado. Es un obispo ejemplar durante 24 años hasta que es llamado por el Papa para que sea el mediador y conciliador en la ciudad de Bolonia entre el pleito que tenía dividida la ciudad entre pobres y ricos. Él llega a Bolonia y después de muchas burlas de muchos trabajos muchas críticas incluso después de ser encarcelado por calumnias logra que la ciudad se reunifique y se acabe la guerra entre estos dos manos. Poco tiempo después fallece en su sede episcopal de Fiesbio. San Andrés Corsi debe de ser ahora un ejemplo para todos nosotros. A la santidad le están llamados todos pobres y ricos. Que las familias que en la actualidad tienen medios económicos se preocupen por darles a sus hijos no solamente dinero sino educación amor valores cariño puesto con esto y un buen ejemplo también pueden llegar a la santidad como San Andrés Corsini aquel lobo que se convirtió en corte. Pues muchas gracias por su atención amigos les recuerdo mi nombre es Manuel Ruevas y este segmento se llama Yo Católico Laico Espero verles la próxima semana y traerles nuevas historias ¿cierto? Me You You I You 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 ¡Gracias!